Hola mis queridos amigos Robert Viteros, como están todos, bienvenidos a un nuevo video. Bien amigos, estamos en un lindo viernes, acá como que celebran el amor de la amistad estos días, hoy, mañana, no sé, nunca me acuerdo de esas fechas, pero no quiero hablarles de eso, quiero hablarles sobre estas cerraduras, estas, si, se han topado con estos frenos, y le ha pasado que el freno es demasiado duro al presionar, que el freno no es preciso, les voy a explicar las razones por qué, y cómo mejorar este sistema, así que sigan ahí en el video. Bien amigos, vamos a acercar acá la cámara para que ustedes puedan ver mejor, y yo poder explicarles mejor amigos. Listo, ¿qué pasa con esto amigos? Muchas personas cometen el error de instalar estos frenos con estos humanidades de V-Brate, si, estos humanidades son para los frenos V-Brate y los de palanquita, si, no son actos para estos frenos de herradura, para ningún freno de herradura son actos estos humanidades o manillares, como ustedes los llamen, porque ellos están diseñados para jalar bastante la guaya, o sea, como ejercer más, más jalado de la guaya, mientras que este jala menos la guaya, pero hace más fuerza, entonces este está diseñado para esto. Ahora, hay personas que cometen el error de poner este manillar en los V-Brate, ¿sí? El problema de este manillar en los V-Brate es que él jala menos la guaya, por eso a los que tengan este manillar, si en algún momento les ha pasado y ven este video, al presionar el freno se les va a ir totalmente hasta el fondo, ¿sí? ¿Por qué se les va a ir hasta el fondo y no va a frenar? Porque este jala menos la guaya, tiene menos recorrido en el jalado, ¿sí? Mientras que este tiene más fuerza al jalar, o sea, jala más la guaya, pero tiene menos fuerza para ejercerle presión a esta carraca. Otro problema que tienen estas cerraduras o carracas o como ustedes las llamen, US, como dicen en otros lados, es el resorte. El resorte tiene mucha presión, este resorte viene muy presionado. Entonces, sumándole la presión del resorte a un manillar equivocado como el de V-Brate, el freno nos va a quedar duro, nos queda con poco recorrido, si han visto que el freno queda aquí ya frena, pero ustedes por más fuerzas que hacen que hagan, él no frena, o sea, él presiona pero no frena, ¿sí me entienden? Mientras que con este, si se pone este manillar para esta herradura al uno presionar, el frenado va a ser mucho mejor, porque ese tiene más presión, o sea, cierra más duro la pieza. Este manillar también lo usa mucho en los frenos de Cantilever, Cantibray, Trapecio, el freno que tiene la guayita aquí así, amigos, y acá tiene el cosito que jala hacia arriba, este manillar es muy apto para ese freno, no es apto para el V-Brate, así como este no es apto para herradura. ¿Cómo le podemos solucionar un poquito la presión a la carraca? Bien, amigos, con una pinza, un alicate, como ustedes lo llamen, cogemos el resorte y le vamos a quitar presión así, así. Le quitamos presión lo más que podamos y después volvemos a acomodarlo. Hay que hacerlo varias veces hasta que le quede más suave. ¿Me decía que ahora quedó más suavecito? Si queremos seguir haciéndolo, miren acá sí, con cuidado amigos, porque esto cuando se suelta pega durísimo, mucho cuidado con eso, y acá le quitamos. Miren, quedó súper suave. Entonces, esta carraquita sumado con un manillar de estos bien instalado, el freno nos va a quedar perfecto. Por si les pasa algún caso, amigos, le llega algún trabajo como este, ténganlo en cuenta estos consejos para que ustedes puedan solucionarle al cliente, suavizarle el freno. Porque hay personas que tienen estos sistemas y les cuesta mucho trabajo frenar, no les funciona bien. Entonces, yo espero que con este video y con el conocimiento que tengo, les ayude a solucionar este tipo de problemas. ¿Bien, amigos? Un abrazo para todos mis queridos amigos Robert Viquero. Ya saben, suscríbanse. Estoy en Facebook e Instagram como robervice26. Chao, chao.